Bien amigos y continuamos disfrutando de idioma de porte por la tele americana de televisión. A continuación como siempre van a aparecer en tu pantalla lo que son nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. Estamos por supuesto en el internet, en nuestra dirección electrónica y por supuesto en nuestro correo idioma de porte arroba tel punto tv 24 horas abierto para ti para que envíes tu comentario, tu sugerencia, tu crítica también es valida y con todo gusto la vamos a canalizar a través de nuestro programa. También en el twitter estamos como arroba idioma de porte tv también puede seguirnos y por allí disfrutar de todo el maravilloso mundo del deporte. Si señores en el facebook también estamos de igual manera estamos en todas las redes sociales dispuestos para llevarles lo mejor del acontecer deportivo. Seguimos conversando Alberto en torno a lo que ha sido esta fiesta para el fanático del fanfest evento que ocurrió en los días hace pocos días en la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia en Venezuela donde diversas luminarias del béisbol de la gran carpa y de nuestra pelota profesional se dieron cita. Una de las entrevistas bien importantes con quien pudimos compartir fue con el señor Juan Marichal, el orgullo de Laguna Verde en la República Dominicana quien compartió con las cámaras de idioma de porte y esto fue lo que nos dijo. Vamos a verlo a continuación en pantalla, esperamos ahora sí. Aquí en este bello escenario y presenciando un buen partido, seis carreras por cinco, Edison Soto, el jugador más valioso, buen picheo y también batió dos cuadrangulares y eso nos dio triunfo. ¿Cómo se siente volver al terreno de juego? ¿Qué se siente estar en Venezuela? Sabemos que tiene grato recuerdo, lo ha expresado a los diversos medios de comunicación y en lo particular, ¿cómo se siente usted estar en nuestro país que lo ha acogido? Estamos seguros que de muy buena manera. Me siento muy bien, me siento feliz, me siento como en mi casa y con la oportunidad de saludar a viejos amigos como Damaso Blanco, David Concepción, Víctor Davalillo, mi amigo y hermano Luis Aparicio y un sinnúmero de exjugadores que participaron en este bello encuentro hoy y que tuve la oportunidad de saludarlo de nuevo y una camaradería lindísima la que he tenido aquí en Venezuela. Esperamos que tomara un turno al menos, verlo en la lomita haciendo algún lanzamiento, todavía queda mucho de Juan Marichal, esperamos que sí. Bueno, yo no creo que para batear o lanzar, yo no creo que queda nada, pero quién sabe en la próxima oportunidad me pondré más en forma, a ver si puedo tomar un turno y quién sabe si puedo igualar esa hazaña de Edison Soto que conectó dos cuadrangulares. Así es, otro era jugador de las Islas del Zulia. Don Juan Marichal, queremos que se despida de las cámaras de idioma de deporte, enviándole un saludo a toda la fanática del béisbol, no solo de Venezuela, sino del béisbol del Caribe, que sabemos que nos van a ver seguro que sí. Y bueno, una persona como usted, con todo ese legado que dejó en cuanto al béisbol, no solo el béisbol invernal, sino de las grandes ligas. Sí, un saludo afectuoso para todas las personas que siguen este bello deporte, y en especial a esos jugadores que hoy están celebrando el juego de estrella en Caracas, el equipo dominicano contra un equipo venezolano, les deseo lo mejor de la suerte para ese partido. En lo particular, ¿usted seguro que le va a lo de República Dominicana? Yo creo que sí. Muchísimas gracias, fue Juan Marichal. Bueno, muy jovial la entrevista con el señor Juan Marichal, de verdad que una gran persona, sin duda alguna, una persona que yo insisto, dejó un gran legado para lo que fueron los peloteros latinoamericanos en el béisbol de la Gran Carpa. Tenemos por allí los números de Juan Marichal, Alberto. Tenemos que Juan Marichal obtuvo 243 victorias y solamente 142 reveses como pitcher, dejó efectividad de 289, ponchó a 2.303 bateadores. Casi nada. Fue 10 veces jugador de Juego de las Estrellas y jugó con los equipos de San Francisco, Boston y Los Ángeles, Doyer. Sin duda alguna, una leyenda. Una leyenda, un gustazo para ti, Edwin. Sí, señor, insisto que fue de verdad una gran experiencia periodística conversar con el señor Juan Marichal, el orgullo de Laguna Verde en la República Dominicana. Sí, señores, de igual manera, tenemos también muchísima más información en torno al FanFest. Sí, Edwin Palma realizó una entrevista con el grande liga maravino Jowli Chacin y en este momento se las presentamos. Disfrútenla. Luis Aparicio, el grande de Maracaibo, nada más y nada menos que al grande liga de los rocosos de Colorado, el maravino Jowli Chacin. Bienvenido, Jowli, a Idioma Deporte. Como siempre, queremos saber todas esas inquietudes en torno a una buena campaña que tuviste este año en cuanto a las grandes ligas. ¿Qué se refiere a tu papel con el elenco de Colorado? Desde ya estás candidateado, lo decía el gerente general de tu novena en los Estados Unidos, Dan O'Dowd, estás candidateado a ser uno de los principales abridores, quizás el abridor principal de lo que va a ser el elenco de Colorado para la próxima temporada. Haznos un resumen de lo que fue tu temporada en el norte y ahora, ¿qué esperas para la próxima temporada en la MLB? Bueno, la verdad fue muy buena experiencia para mí porque comencé muy bien y la segunda mitad no fue tan bien, pero son cosas que pasan y que uno siempre le da gracias a Dios y una de las metas que me puse fue estar sano todo el año y gracias a Dios se cumplió. Pero son cosas que uno aprende, cosas que cuando te está yendo bien, que te está yendo mal, que tú puedes controlar esas cosas y que ya te ha pasado. Ya en un futuro ahora, la temporada que viene o en cualquier temporada que tú tengas ese alto y bajo, tú puedas saber cómo sobrellevar las cosas. Y el equipo, gracias a Dios, está contento conmigo con lo que hice y se espera que este año sea mejor y que el equipo también tenga un mejor rendimiento. ¿Alguna recomendación en particular del elenco de Colorado hacia ti en lo que es el receso invernal? Bueno, me dijeron que trabajara mucho en la parte física y mecánica también, que no hice tanto con mis brazos, tantas cosas, sino que trabajara más que todo mecánico y cosas físicas para cuando llegue el pin training y que ellos me vean, o sea, se lleven buena impresión de mí y que tengan esas ganas que ellos tienen de que yo sea el abridor uno del equipo, que ellos puedan concretarlo. Efectivamente, el equipo de Colorado, por cierto, firmó a Ramón Hernández, receptor venezolano, un nuevo venezolano, se sube a esta embajada, como lo ha sido el elenco de Colorado en los últimos años, en cuanto a venezolano se refiere. ¿Has conversado con él? ¿Vas a tener algún tipo de trabajo? ¿Lo vas a elegir como tu receptor titular? ¿O simplemente sigues el mismo plan de trabajo que vienes ejerciendo con Colorado? La verdad no he hablado con él, pero sí yo creo que va a ser mi queche de todos los días que yo voy a pichar. Yo creo que yo pienso que es tremenda la contratación que hicieron los Rockies, porque es un queche veterano y que con tantos piches jóvenes que tenemos ahora en el equipo, creo que nos va a ayudar mucho y que conoce mucho la Liga Nacional y yo creo que sí nos va a ayudar mucho y nos va a sobrellevar todo el año. Así es, antes de despedirnos, Jolie, sabemos que la situación del elenco de los Leones del Caracas en este momento, tú novena, aquí en el béisbol venezolano, conocemos, bueno, que está en los últimos lugares de la clasificación, está descartada de plano la participación de Jolie con el Caracas y finalmente despídete para las cámaras de idioma de deporte. Sí, la verdad no tuve ningún permiso de jugar y lamentándolo mucho el equipo está bien mal ahorita, pero son cosas que uno no controla y que vienen de otra gente más allá, entonces tú no puedes hacer nada ahí. Y bueno, un saludo a todos los fanáticos de idioma de deporte y que sigan siguiendo el béisbol. Bueno, bien agradecido con Jolie Chacín, el maravino a quien le deseamos toda la suerte del mundo. Sabemos que tiene un reto por delante, bien pero bien interesante, como será ser el puntal en la rotación de los rocosos de Colorado para la temporada 2012. Vemos la frase del día a continuación, rápidamente la tenemos para todos ustedes. Y dice lo siguiente, no preguntes qué pueden hacer tus compañeros por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tus compañeros. ¿Quién dijo esto? Tenemos la opción uno, el grande Michael Jordan, la número dos Magic Johnson, la número tres Dirk Gitter y la número cuatro Albert Pujols. Bueno, tomo la palabra que tú comentas, cuatro grandes del deporte sin duda alguna. En la próxima parte vamos a darle respuesta a la frase del día y volvemos con mucho más de idioma de deporte por aquí por Atel Americana de Televisión. Ya volvemos. Ya regresamos. Gracias por ver el video.